y en los 5 IMP de esta semana hablaremos de los huecos que hidrolara dejó y la alcaldía no tapó en el quinto lugar tenemos esta nada agradable zanja en la calle las margaritas entre las avenidas los horcones y florencio jiménez del sector ruiz pineda allí abrieron el asfalto para arreglar unas tuberías y como suele ocurrir dejaron la vía sin pavimentar en el cuarto lugar nos ubicamos frente al hospital rotario en la avenida florencio jiménez donde rompieron la calzada el año pasado para corregir un bote de aguas negras y si bien el problema pudo ser resuelto el de los huecos en la avenida no y hoy lo que hay es un rosario de troneras en el tercer lugar nos venimos a la avenida vargas en el centro de la ciudad en este sitio abrieron el pavimento entre la 23 y la 24 para corregir un problema de aguas negras pero los huecos se quedaron ahí en segundo lugar ubicamos la enorme zanja de la carrera 24 con la calle 9 allí las aguas hervidas anegaban el sector la hidrológica rompió la calle resolvió el problema y como suele ocurrir el hueco se quedó en el lugar y hoy lo que hace es causar problemas a los conductores que por allí pasan y el primer lugar se lo llevó indiscutiblemente el cruce de la avenida abracamonte con la avenida venezuela aquí hubo un bote de aguas negras que era un verdadero dolor de cabeza pero hoy lo que duele es el mal estado en el que fue dejado esa arteria reportó para el impulso puntocom oscar castro leal